Para vos, mira, hay básicamente cinco tipos de golpes, ¿sí? El primero es el tap, tap que quiere decir es un sonido onomatopeyco porque empieza y termina ya bajito, digamos, este ¿sí? Ese es el tap, un sonido muy cerca del parche Después está el up, que en inglés significa arriba, que es un golpe bien bajito pero que termina arriba, o sea, la mano arranca abajo, cerca del parche pero va hacia arriba, suena como un tap, nada más que al finalizar el movimiento vos terminás arriba, ¿sí? Después está, tenés el... el full, que se llama full, o sea, un movimiento completo que es comienza arriba y termina arriba, que es el que estamos haciendo desde el principio de año ¿sí? Este ¿sí? Y después está el down, que comienza arriba y termina abajo ahí va comienza arriba y termina abajo y después está el último, que es este que se llama para hacer trémolo, que se llama, o hacer mantener el sonido permanentemente ¿sí? como este que es la unión de varios de estos independientes, pero si los juntamos uno detrás de otro da como resultado un sonido sostenido que es este, ¿sí? pero ese todavía no lo vamos a ver entonces, resumiendo el tap que comienza cerca del parche y termina cerca del parche el up, que comienza cerca del parche y termina bien alejado del parche ¿sí? arriba termina el palillo ¿sí? ese es el up y después está el full que comienza arriba y termina arriba, suena y va para arriba y después está el down, que comienza arriba pero termina abajo de nuevo ¿sí? por ejemplo pueden haber varios full porque comienzan arriba y termina arriba pueden haber muchos tap porque comienzan abajo y terminan abajo pero dependiendo digamos de lo que estamos tocando el down stroke sirve para que comencemos arriba y termina abajo ¿sí? y si yo hago otro golpe tengo que hacer un tap ¿sí? y si yo quiero subir la mano tengo que hacer un up ¿sí? no puede haber mucho por ejemplo up porque es imposible es como que tocarías una vez y volverías a y no la idea es que todos estos movimientos estos golpes se van interrelacionando primero se lo hace como pensando ¿qué es lo que hay que tocar? pero después ya normal ya después tiene que salir solo ¿sí? y y y y y y Bueno, ahí vamos.